7 de Enero 1980 Con tu familia te mudaste a Maracay En el colegio Narciso López Camacho Con tus estudios comenzaste a destacar Hoy has logrado tu gran sueño, tu gran meta El mundo entero nunca te podrá olvidar Eres de tiempo de juventud victoriosa Sigue adelante, no vayas a desmayar El 3 de Junio a mí nunca se me olvida Un 3 de Junio siempre van a recordar María Ángel Ruiz, tu primera finalista En el concurso más grande y universal Bienvenida María Ángel, muy bienvenida Hoy tu gran pueblo te quiere felicitar Has llegado de primera finalista Para nosotros eso es un primer lugar Con tropiezos te marchaste de tu suelo Y hasta pensamos que no ibas a concursar Pero tu esfuerzo y la fe de un bravo pueblo Te acompañaron y lo diste un paso atrás Y es que a tan solo 4 días del concurso Tú sin recursos te marchaste a Panamá Aun sin saber ni que ropa lucirías Pero llevando en tu pecho la humildad Venezolana María Ángel, muy linda y bella Venezolana demostrando una vez más Que la belleza en mi país es eterna Tu inteligencia nadie la pudo callar Que todos sepan, vivireina, que lo sepan Que en Venezuela hay belleza que exportar Que en tiempos malos se crece el venezolano Y que a nosotros nadie nos va a apabullar Recibe reina estos versos que te canto Recibe reina de tu país mi cantar A través del canal de la belleza Bienvenida a tu casa majestad